Mi trabajo requiere que esté viajando constantemente. National University College, División Online, me da la tranquilidad de poder seguir progresando en mi vida como militar y como civil. Los profesores me dieron el respaldo necesario para poder cumplir con esta misión tan importante. Mi universidad va conmigo. No importa donde estés, solo donde quieres llegar. Creemos en ti. National University College, División Online. No importa donde estés.